De siete acusaciones tiene la Fiscalía de los Estados Unidos contra varios miembros de la FIFA. Nada más y nada menos están entre estos asociación delictiva, fraude de gran escala y blanqueo de capitales, también fraude electrónica. Hace dos días el diario New York Times divulgó que el secretario general de la FIFA, Jerome Falk, transfirió desde el ente regulador del fútbol cerca de 10 millones de dólares en el año 2008 a cuentas controladas por el señor Jack Warner, que yo creo que la gente ya lo debe tener bien identificado, expresidente de la CONCACAF, nuestra área de influencia deportiva. FIFA ha negado que ellos fueran sobornos. Así es, y el Times indicó textualmente, la revelación pone el rastro del dinero más cerca al señor Blatter, presidente de la FIFA. Jerome es mano derecha de Blatter, que este martes anunció sorpresivamente que renunciaba a su cargo. La Fiscalía de los Estados Unidos lleva cuatro años en este proceso de investigación por el cual está detenido el actual presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, don Eduardo Lí. Yo no sé, bueno, tenemos acá a don Guillermo Hernández, exdirector del ICD, quien nos acompaña para hablar sobre este tema, don Guillermo, también experto en blanqueo de capitales. Yo quisiera preguntarle, don Guillermo, y sin afán de hacer una apología del delito ni apoyar esto, no fue novatada, falta de pericia, haber hecho esas transacciones en los bancos estadounidenses. Es decir, en este tema debería ser Estados Unidos un país al que no se meta. Usted que conoce más de este tema, cuéntenos, buenos días. Muy buenos días, buenos días a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mire, con el espacio de tiempo que ha tenido la investigación en los Estados Unidos, ellos pudieron utilizar muchos medios para poder llevar la comunidad probatoria al caso. Dentro de esos medios, y como todos sabemos, hubo una intervención de un agente encubierto, por decirlo de alguna manera, que es una persona que está dentro de la organización y provee de información a las autoridades. Entonces, hay como un control de toda la parte operativa de las personas involucradas, digamos en este caso, en delitos que para la legislación de los Estados Unidos son delitos. Y, bueno, yo pienso que no es una cuestión de que fueron novatos o no lo fueron, sino que fue una actividad ejecutiva, delictiva, que se desarrolla y que está sostenida también por la información de una persona que está dentro de esa organización. Entonces, ahí creo que no es una cuestión de novatada, sino una cuestión de que actúan sobre seguros y así realizan todos los actos. Y además lo habían realizado y nunca quizá habían caído en tantísimos años. Además de eso, yo pienso que esto es como el resultado de algo que ya se había estado escuchando por muchos años, y pues termina de esta manera. Sí, de un secreto a voces pasó a una realidad tangible. Claro. Es tangible la realidad. Yo he escuchado, es un tema que está demasiado en la palestra pública, y he escuchado que defensores de las personas que están involucradas dicen que no es una realidad tangible. Cuando la fiscalía de los Estados Unidos lleva un proceso así, ¿podríamos pensar que esto es una realidad tangible o siguen siendo supuestos? Mire, yo creo que la respuesta de eso es entender un poco la naturaleza jurídica de las actividades propias de cada legislación. Vamos a ver, para explicarme, es importante decir que nuestra legislación es totalmente diferente a la legislación de los Estados Unidos y también ahora de este otro tercer país que es Suiza, o sea, es totalmente diferente. Entonces, hay que tener algunas cosas claras, ¿verdad? Por ejemplo, los delitos de corrupción en Costa Rica son propios de los funcionarios públicos, y lógicamente en una actividad ilícita del funcionario público que acarrea intervención de un particular, pues nuestra legislación también cobija esa conducta como una conducta mala. En los Estados Unidos, la legislación no sólo involucra a los funcionarios públicos, sino también es corrupción, también la corrupción generada de hechos de personas particulares. Eso hay que tenerlo claro. La otra cosa que hay que tener clara es que la norma de oro en los Estados Unidos en el comercio es la buena fe en el comercio, la buena relación transparente, etcétera, entre las empresas, entre las personas para realizar el comercio. Entonces, vean ustedes que, por ejemplo, cuando uno va a los Estados Unidos y paga con tarjeta de crédito, no le piden a usted el pasaporte ni la licencia ni nada, o sea, y al ciudadano norteamericano no le piden absolutamente nada. Ni siquiera hay que entregar la tarjeta. Nada, ni siquiera. Es más, usted la pasa, usted como persona la pasa y no pasa nada. Aquí en nuestro país es otra cosa, ¿verdad? Pero ese es otro tema ahí que habría que discutir después. Pero esa buena fe de los negocios está muy bien protegida en la legislación de los Estados Unidos y genera muchos delitos. Entonces, por ejemplo, el hecho… ¿Y sería igual si se hace la misma aplicación aquí en Costa Rica? Esa es otra cosa. En la legislación de los Estados Unidos, algunas leyes también tienen efectos extra país. Por ejemplo, una muy reciente que acaban de aprobar es el conocer la actividad financiera de los sujetos, digamos, de los extranjeros nacidos en Estados Unidos que viven en otros países. Entonces, esos otros países tenemos la obligación, porque Costa Rica está también en eso, de darle información a los Estados Unidos. Entonces, vean ustedes, el sujeto está en otro país, pero la legislación de ellos es tan amplia que involucra también las actividades en ese otro país. Don Guillermo, hasta donde sabemos, digamos, con lo que se sabe del caso FIFA, se está juzgando específicamente lo que tiene que ver con relaciones de trasiego de dinero y de intercambio de dinero que han pasado directamente en entes financieros de los Estados Unidos. ¿O se está hablando o se está juzgando una cosa que es mucho más global en este caso? No es solamente por el paso del dinero en bancos de los Estados Unidos, no es solamente eso. Si no hay, digamos, si hay lavado de dinero, si hay otros delitos, no solamente es por la simple actividad del paso del dinero por los Estados Unidos o por los bancos de los Estados Unidos. Sería irresponsable de mi parte decir qué es, porque yo no conozco la prueba, ¿verdad? La comunidad probatoria nunca se ha dado a conocer, ¿verdad? Hasta ahora a cuentagotas está ahí, ¿verdad? Pero lo que a mí me parece es que se genera de una conducta, o sea, por lo que se ha dicho, ¿verdad? Se genera de una, en el caso específico de don Eduardo, es que se genera de una conducta donde hay una negociación con una empresa que para los Estados Unidos, ¿verdad? Es una empresa que es desleal al comer, al mercado, ¿verdad? Entonces, en esa negociación que me parece que tal vez puede ser un error de don Eduardo no conocer esa legislación, pero es por eso. O sea, se da una negociación entre ellos, la empresa se compromete a pagar mensualmente cierta cantidad de dinero que entra a las cuentas de la federación y eso en los Estados Unidos es una relación comercial impropia. ¿Será, o más bien, por qué será que son los países en subdesarrollo? ¿Será que es una cuestión de América Latina, digamos, la corrupción tan institucionalizada, digámoslo así? ¿Por qué no hay involucrados de otros lugares? ¿Podría haber un tema ahí medio extraño? ¿Qué podríamos decir con eso? Bueno, puede ser, o sea, puede ser porque todos sabemos que en nuestro continente, ¿verdad? La corrupción tiene cifras muy altas e importantes, pero yo creo que tal vez es que es lo más evidente ahorita, o sea, el caso se reventó por esa intervención, ¿verdad? Pero es posible y creo yo que debe haber más involucrados en Europa. Estas son redes que no funcionan solas. No funcionan solas tampoco. Y no puede ser solo de ciertas federaciones, tiene que haber una cuestión… No, 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 o sea, esto es más allá de… ¿Vendrán más? ¿Perdón? ¿Vendrán más detenidos? Yo pienso que a lo mejor, ¿verdad? Imagínese usted la Cofa Oro se va a realizar en Estados Unidos, ¿cierto? Siempre. El asunto es que estamos hablando de una de las transnacionales, aunque se autodenomina organización no gubernamental, la FIFA, estamos hablando de una de las transnacionales más grandes del mundo. Los dineros de la FIFA son comparables al Producto Interno Bruto de muchísimos países. Y creo que es la primera vez que una empresa de este calibre se ve involucrada en un proceso internacional de caza. Ya vimos ayer Interpol poniendo entre los más buscados a cuatro exmiembros de la FIFA, a cinco empresarios, estos de estas transnacionales de los deportes y de las transmisiones deportivas, como los más buscados, ¿verdad?, de la Interpol. Estamos hablando, creo que de un caso sin parangón antes, ¿verdad, don Guillermo? Sí, es cierto. O sea, esto tiene… y principalmente porque el fútbol, ¿verdad?, como deporte mundial, ¿verdad?, y pasión, etc. Le comentaba hoy al compañero que qué lástima que esta hazaña que hace Amador en el Giro de Italia fuera opacada con eso. Pero, oye, así es, ¿verdad? La noticia principal es esta y no el calentamiento en África, ¿verdad?, y la muerte de miles de personas. O sea, porque es esto, porque es… y también porque mueve mucho dinero. Y la noticia… y esta noticia mueve mucho dinero también. Don Guillermo, Rusia y muchos otros países han acusado a Estados Unidos de estarse extralimitando. ¿Se está extralimitando o podría haber señales de que se estuviera haciendo o no? Yo pienso que es un concepto de ley, ¿verdad? O sea, Estados Unidos tiene un ordenamiento jurídico que es diferente a todos los países, inclusive a Rusia también, ¿verdad? Ellos han dictado leyes que protegen su territorio y también, digamos, se protegen… se generan barreras de protección fuera del territorio. Y esas leyes, los países las aceptamos… los otros países las aceptamos o no las aceptamos, ¿verdad? Es eso, como todo. Sí. Muy bien. Don Gerardo Cotto también, que se nos incorpora por acá para tener la información deportiva. ¿Qué opinión te merece a vos todo este proceso, esta conversación? Contándonos un poco tus apreciaciones. Buenos días, Jonathan. Rándale, don Guillermo, un placer. Sí, ahora hablábamos precisamente de eso, don Guillermo y yo fuera de micrófonos, que uno incluso podría aventurarse a decir que la FIFA podría mover más repercusión mundial que incluso la ONU, ¿verdad? Uno podría pensar eso porque la FIFA tiene todavía más representación que la ONU, la FIFA mueve mucho dinero, mueve muchos intereses, el fútbol para nadie es un secreto, que es un deporte que envuelve a todo el mundo, ¿verdad? Y lo que ha pasado durante esta semana, por supuesto que nos ha puesto a todos a correr. Para hoy incluso se espera que la Fiscalía Norteamericana dé a conocer el famoso informe o la famosa redacción que Chuck Blazer ha dado, el exsecretario general de la CONCACAF, que le ha dado a la Fiscalía Norteamericana. En ese informe se ventilaría quién, cómo, cuándo, por qué, a dónde, todo lo que ha sucedido durante… Y cuánto sobre todo, ¿verdad? Y quiénes estarían involucrados en todo este tema de los famosos sobornos y fraudes que desde hace una semana venimos tocando. Don Guillermo, el papel de Eduardo Lien todo esto, ¿cómo podríamos analizarlo? ¿Cómo podríamos conceptualizar realmente estas acusaciones que hacen contra ellos? Escuchaba yo por ahí que podría ser, que se le podría estar acusando para que sea otro testigo de la corona, al igual que el señor Chuck Blazer. Bueno, como les digo, al no conocer la comunidad probatoria es difícil dar una opinión. Yo lo que creo es, de lo que se ha descrito en acusación, él está, digamos, su conducta ilícita, acusada, es el haber recibido el dinero de los 37 mil dólares, que bueno, que después ya la federación aclare, etcétera. Pero también puede ser, y es verdad, que su intervención en esto sea para que los Estados Unidos le propongan una negociación y él pueda dar algún tipo de información que tal vez sea él, digamos, un sujeto que la tenga. Entonces, dentro de la estrategia de un caso criminal, pues uno también elige personas que puedan ser colaboradores para efectos de la investigación. Es posible. Aunque no tuvieran, bueno, digamos, perdón, Jonathan, suponiéndonos que don Eduardo no esté involucrado en todo este tema, ¿eso vale que lo traten como un testigo de la corona, aunque no tenga nada que ver con el asunto? Es posible, o sea, es posible que él, o que lo saquen como un testigo común y corriente, ¿verdad? Es posible en cualquier sistema judicial en Estados Unidos, ¿verdad? Como decía, aquí el E.J. Echeverría, la ley se tira y se encoge, si alguien se le aplica, pues así funciona en todo lado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Todavía no se vaya a tomar aquí, no se vaya a quédese por acá acompañándonos, estamos agregando el cuento que nos va a hablar del tema deportivo. Sí, Jonathan, bueno, resulta que… Gracias.